Abordamos el panorama internacional con moción en España. Un menor de 15 años mató a su familia. En esta casa de la pedanía de Algoda fueron encontrados anoche los cuerpos sin vida. Los habría matado el hijo de 15 años de la familia el pasado martes. Según fuentes de la investigación habría matado con una escopeta primero a su madre y a su hermano de 10 años, después a su padre. Una vecina alertó a la policía tras contarle al joven algunos datos del crimen. Ahora tenemos que dejar trabajar a los servicios de investigación. Hay un menor por medio, así que ahora nuestro apoyo a la familia y dejar trabajar a la fiscalía. Tras la intervención de la policía local, la detención fue realizada por la Policía Nacional que lleva la investigación y en cuyas dependencias se encuentra el detenido a la espera de pasar hoy a disposición de la fiscalía de menores. Los cadáveres han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense, donde se realizan las autopsias. Son unos hechos terribles, la ciudad entera está consternada, son hechos absolutamente terribles e inexplicables. La ciudad de Elche ha guardado hoy tres minutos de silencio en señal de repulsa y dolor por los hechos.